No son buenos momentos para Julián Contreras. Recientemente, recibió una noticia que lo puso muy triste y, fiel a su estilo, ha decidido compartirla con todos sus seguidores. Sabemos que su carácter y temperamento, muchas veces puede herir susceptibilidades. El hijo menor de Carmina Ordóñez se acostumbró a vivir solo hace mucho tiempo. Es por ello que le gusta la soledad, no precisa de compañía y muchas veces expresó sentirse muy a gusto así como está. Eso no quiere decir que no se aferre a ciertos seres queridos y que no le afecten las cosas. Julián Contreras confesó en su red social que su gato, incondicional amigo, pasa por una situación delicada. Pidió algo de dinero en Instagram para costear los gastos de sus últimos días y eso enfadó a ciertos seguidores. El Benjamín de Carmina Ordóñez respondió, Esto nunca fue un juego. Y quienes han actuado como si lo fuese, os remito a vuestra conciencia. Si disponéis de ella, mi tiempo es para todas aquellas personas que me habéis escrito cada día, que estáis colaborando en su bienestar y habéis demostrado ese amor incondicional por los animales. Como ya sabemos, Julián Contreras no teme en responder ni en decir lo que piensa de una forma directa y clara. Eso puede causar controversia, pero al menos ya sabemos lo que piensa y siente en todo momento. Lo único que quería Julián Contreras, es que su gato Elliot estuviera lo mejor posible hasta sus últimos momentos. Hace apenas unas horas, confirmó el deceso de quien se había convertido en su compañero. Son días muy sensibles para él y necesita todo el apoyo del mundo. Curiosamente, no lo busca en su familia, sino en sus seguidores. Curiosamente, no lo busca en su familia, sino en sus seguidores. Curiosamente, no lo busca en su familia, sino en su familia. Curiosamente, no lo busca en su familia. Curiosamente, no lo busca en su familia. Gracias por ver el video.